El incendio se descontroló. Está aquí nomás a unos metros de la ciudad. Así se ve el patio de mi casa. Descontrolado. Se nota que los bomberos no pueden hacer nada. Se viene hacia la ciudad porque en realidad el viento está pegando de arriba de la cordisera y está viniendo hacia donde están las cortaderas. Está a unos metros de mi casa.